Música Llegando al aeropuerto me di cuenta de que la desfatura de misión encabezada por Franklin de la Cruz mostró que hay una organización, que hay un seguimiento al trabajo y a la exigencia de cada una de estas federaciones y eso es muy importante porque esto permite que nuestros atletas se concentren y hoy lo hizo Natación una muestra de que la desfatura y ustedes como equipo tienen que estar trabajando detrás de estos objetivos y para eso tenemos que trabajar bien claro con los objetivos que tenemos que buscar y la armonía de cada uno de ustedes significa esto, que esta iniciativa va a motivar a los demás atletas, a los demás dirigentes a asumir su compromiso aquí en estos primeros Juegos del Caribe de Guadalupe. En tal sentido, muy contento como miembro del Comité Ejecutivo nuestro Comité Ejecutivo también, el pueblo dominicano y decirle a toda esta delegación que sigan sumando al medallero de la República Dominicana. Contento, oye, yo no había durado tanto en un evento de natación y estos muchachos, estos jóvenes demostraron que tienen futuro en la natación y eso la federación, las instituciones deportivas de la República Dominicana deben proteger y deben invertir para que realmente se haga un buen trabajo. También aquí felicitar el trabajo que hay no solamente de los entrenadores, sino el equipo médico, los psicólogos, la parte fisioterapeuta, los doctores ustedes como prensa dando a conocer esto, o sea, este es el buen resultado que va a dar como beneficio de que todo forzándose a un mismo lugar, yo creo que los resultados serían como lo esperamos. Gracias.